Bueno, vamos a comenzar con la masa, exactamente, así es. Masa que también es la misma que se puede utilizar para la pizza. Así que aquellos que por ahí tengan dudas de cómo hacer la masa de pizza, es un buen momento como para verlo, ¿eh? Lo vamos a hacer rápidamente, Lagarto Pedro. Fíjate que vamos a agregar algunos condimentos especiales. Le vamos a poner un poquito de ají picante y le vamos a agregar algo de orégano. Orégano, es decir, una masa con sabor. Con sabor, exactamente. Ya la vamos a ir saborizando. ¿Ahorita no le pones un poquito de pimienta? Se le podría agregar pimienta perfectamente y le va a dar muy buen sabor también, Lagarto Pedro. A ver, acá tenemos, mirá, le vamos a agregar un poquito de pimienta. Muy bien. Un poquito de pimienta, de vaso dilatador. Y le da muy buen sabor, muy buen sabor, ¿eh? Entonces mezclamos un poco y ya tenemos integrados estos ingredientes. Ahora le vamos a agregar la sal, un poco de sal y volvemos a integrar todos estos ingredientes secos, ¿eh? Los mezclamos bien y ya tenemos la masa, digamos, con nuestro sabor preparada para comenzar a ser mezclada. Ahora lo que vamos a hacer es poner en el centro, vamos a agregar la levadura, que en este caso es fresca, y la desgranamos con las manos, ¿eh? De esta manera la vamos desgranando para que sea más fácil el trabajo deleudado, ¿eh? Bien. Si vemos que la levadura se desgrana de esta manera, Lagarto, cuando la presionamos, quiere decir que está fresca. Si nosotros la presionamos y se hunde como si fuese un chicle, quiere decir que no es... Está vencida. Está vencida, exactamente. Tirarla. Hay que tirarla directamente porque es una levadura que no va a funcionar. O si no, usar la otra que viene... La seca. La seca. Exactamente, Lagarto. Entonces ahora agregamos un poquito de azúcar sobre la levadura, agregamos agua tibia para que comience a hidratarse, y le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, ¿eh? Muy bien. Con esto ya tenemos una masa excelente. Ahora lo único que hay que hacer es integrar, mezclamos todos los ingredientes, y comenzamos a integrar nuestra masa, y una vez que tenemos los ingredientes integrados, lo ideal sería amasarla por lo menos por unos 7, 8 minutos, para que se desarrolle muy bien el gluten de la masa, y que de esa manera pueda contener el gas que produzca la levadura, ¿eh? Yo ya tengo acá una masa lista. Está bien, a la tenés lista. Que la dejamos leudando, fíjate, ya tenemos acá una masa, como para que podamos armar nuestro primer calzone, ¿eh? Entonces, antes que nada, vamos a ayudarnos con un poco de harina para que no se nos pegue, y vamos a comenzar a estirar... A bajarla. Exactamente. La desgasificamos un poco, que es una masa que ya está leudada, ¿eh? No va a necesitar que esperemos mucho tiempo más para llevarla al horno, solamente con que la descansemos unos 5 minutos, ya va a ser suficiente. Dante, te dejo un segundito ahí, ya no me voy a caer. ¿Cómo no? Bueno, Dante, te dejé ahí con el calzone a mitad de estirar, a mitad de estirar. Bueno, estiraste la masa. Sí, ya la estiré a la masa, lagarto, ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito de aceite de oliva sobre la bandeja, y vamos a llevar nuestra masa sobre la bandeja, ya ahí estirada, ¿eh? Y la vamos a armar sobre la bandeja para que sea más fácil poder armarla y no tengamos ningún problema para poder pasarla a la bandeja después, ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar algunos pimientos que ya están asados, lagarto. Qué rico, ¿eh? Podrían utilizar, si quieren, lagarto, directamente pimientos frescos. A mí me encanta, pero vos decís que repito, ¿eh? Eso, te iba a decir exactamente, lagarto. Después a la tarde estoy, pimientos, pimientos. Si el pimiento está asado, lo vas a repetir menos, lagarto, así que vas a tener un problema menos a la tarde, ¿eh? Le vamos a poner algunas aceitunas enteras y sin carozo, en este caso, como para que podamos disfrutar mejor las aceitunas. Bastante aceitunitas, una buena cantidad de pimientos y aceitunas realmente van a andar muy bien, y bueno, y hay que ponerle una buena cantidad también de muzarela, ¿eh? Ahí está, ahí está. No me tenemos. ¿Vos sabés que los otros días estuve, bueno, fue a casa una amiga de mi tía? No me digas. Una de las chicas, compañera del colegio, de ella, y hizo la pizza sin, no le puso agua, le puso leche. Ah, mirá vos. Y que... Y que... Y que...